¿Dónde está la quinta más alegre? Y nuevamente Yo soy el trinco original Historia para ti, historia para ti Amor Siento, siento Siento que más puedo vivir ¿Qué está para vos? Yo quiero saber dónde está la quinta más alegre de la paz Manos arriba la quinta de la paz Y hacemos el partido ¡Istiedad! ¡Serecha! ¡Istiedad! ¡Serecha! 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 ¡Suscríbete! Siento que no puedo vivir Siento que no puedo vivir En busca de alguna razón para olvidarte En busca de alguna razón para olvidarte ¿Qué es lo que dice? Y no puedo Porque de pronto a mi mente viene ¡Suscríbete! 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 No te das cuenta, me estás matando un poquito a poco ¡Chicas! Siento que no puedo vivir sin ¡Qué, qué, qué! Siento que no puedo vivir sin ¡Ja, ja, ja! En la vueltita, en la vueltita En la vueltita, en la vueltita, en la vueltita Bailando, corriendo, cadera ¡Vení, vení! Tu recuerdo viene a mi mente Por estos tristes momentos Me duele tanto, no te das cuenta Me estás matando un poquito a poco ¡Chicas! Siento que no puedo vivir sin ¡Uy, no! Siento que no puedo vivir sin Yo quiero saber dónde está la gente Va a salir de la paz, manos arriba Dicen por acá Que está presente toda Bolivia Voy a empezar a saludar a toda la gente linda esta noche Yo quiero saber dónde está la gente de Oruro Manos arriba, la gente de Oruro Jóvenes día, la gente de Oruro Y dónde está la gente de Potosí ¿Quiénes son de Potosí? Manos arriba, uno, dos, tres ¡Ay, ay, ay! ¿Quiénes son de Santa Cruz? Manos arriba, la gente de Santa Cruz ¡Ay, al fondo! Y dónde está la gente de Sucre ¿Quiénes son de Sucre? Manos arriba ¿Quiénes son de Cochabamba? Manos arriba ¿Y dónde están los Auroristas? ¿Y dónde están los Wistermanistas? ¿Dónde están los hinchas del Tigre? ¿Y dónde están los Bolivaristas? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!